Me marché sin saber si le volveré a ver sin pedirle las señas Porque sé que al final lo de ayer solo ocurre una vez Y que a veces te empeñas en creer que dar la vida es la mejor de las rutinas Y también que puede ser él el que alegre cada día dando luz a cada esquina Y no mentiría Ya no vuelvo a caer, he aprendido a lamerme las heridas A poner el mundo bajo mis pies, levantarme y correr Cada vez que una herida me lastima, sé que algo bueno viene después Yo quiero, yo puedo, yo he aprendido a respirar del cielo Yo quiero, yo puedo, yo puedo volar Vivir en libertad Nos volvimos a ver unos años después El destino lo quiso y así fue Debería volver a marcharme otra vez Pero a veces te empeñas en creer que es el destino o el mejor de los caminos Y también que puede ser él el que alegre cada día dando luz a cada esquina Y no mentiría Ya no vuelvo a caer, he aprendido a lamerme las heridas A poner el mundo bajo mis pies, levantarme y correr Cada vez que una herida me lastima, sé que algo bueno viene después Yo quiero, yo puedo, yo he aprendido a respirar del cielo Yo quiero, yo quiero, yo puedo, yo puedo volar Vivir en libertad Yo quiero, yo puedo, yo he aprendido a respirar del cielo Yo quiero, yo puedo, yo he aprendido a respirar del cielo Yo quiero, yo quiero, yo puedo, yo puedo volar Vivir en libertad